El amor eterno que sienten los mexicanos por el cantante Juan Gabriel quedó grabado en esta estatua puesta en el balneario de Acapulco. El divo de Juárez tiene los brazos abiertos y mira hacia el cielo en una expresión tranquila y contemplativa. La ropa que usa es la misma que utilizó durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en 1990. La obra fue elaborada por la escultora Edisa Ponzanelli con la técnica conocida como bronce a la cera perdida en estilo retrato. Tiene una dimensión de 1,80 metros. Los mexicanos le han dado el nombre de amor eterno y fue colocada en la entrada del anfiteatro de Sinfonía del Mar. El gobernador del estado de Guerrero Héctor Astudillo y el secretario mexicano de Turismo Enrique de la Madrid fueron los encargados de desvelar la obra en honor al cantante. Un acto que estuvo acompañado de interpretaciones de temas de Juan Gabriel por parte de, entre otras figuras, la cantante Aida Cuevas, gran amiga del artista fallecido en 2016 a los 66 años. Con la inauguración de este monumento se pretende reconocer la trayectoria artística del divo y agradecerle la difusión que hiciera al nombre de Acapulco en sus canciones. Gracias por ver el video. Gracias.